¿Qué tal mi gente? Bueno, hablar de Marta Peñate es hablar de brutal encontronazo y en esta ocasión no es ninguna exageración. Marta Peñate es muy intensita la mujer y sí que es verdad que a veces le sobran algunos gestos. En esta ocasión no creo que fuera para tanto y sabéis que he sido muy crítico con Marta Peñate en muchas ocasiones. Pero es verdad que la amiga de Diego también se la ha tomado muy a pecho porque ha hecho así los gestos del vikingo y ha hecho así. Yo me creía que la imitación era algo más random, algo más duro, algo más largo y lo único que ha hecho es hacer así. Pues me parece a mí que al final no es para tanto. Bueno, vamos a ver el momento porque, bueno, permitidme que lo ponga con el loguito y tal para que tenga menos problemas con el copyright. Y bueno, vamos a ver cómo se enfrenta Marta Peñate a la defensora de Diego. ¿Qué tiene hoy más posibilidades de salvarse? A mí me gustaría que se salvaran o Jonan o Arraf porque por lo menos están siendo divertidos, están siendo optimistas. Es que lo demás parece que Arraf... Por una vez estoy de acuerdo con Alesi Arriba. Creo que Jonan y Arraf son buenos chicos. Arraf ya sabéis que no he comulgado mucho con él, sobre todo al principio del reality. Y un segundo, lo voy a poner en silencio porque si no esto va a ser la monda. Yo no he comulgado mucho con él, sinceramente, pero sí que es verdad que, bueno, últimamente está demostrando que, aparte de ser un gran superviviente, que, bueno, lleva el rafón en muchas cosas, ¿no? Sí, ese es mi gusto, pero sí que me gustaría que se fuera Diego porque no me está gustando en todo el concurso, pero la justificación que ha dado antes de que Yaisa había hecho todas esas cosas en un momento de calentón, yo tengo un calentón y no digo que le voy a romper la nariz a alguien. Totalmente. O sea, que a mí, Diego la calle. Nunca, aunque sea de hablar, de boquilla, de eso de te voy a partir la nariz, estas cosas, como ya hizo Yaisa también, yo eso ahí no hay que llevar a nadie. Entonces empieza a resoplar porque la chica a lo mejor tampoco hay que esté muy acostumbrada a la televisión, aunque ya ha estado varias veces para defender a Diego, ya estuvo en la isla de las tentaciones. Pero sí que es cierto que, bueno, son situaciones comprometidas y Marta Peñate, pues, tiene mucho genio y ahí, pues, la va a tener con ella, ¿no? Yo todavía no entiendo la gracia que le ha visto tú a Raph, porque yo todavía no le he encontrado ninguna gracia, menos mal que tiene a su lado a Daraya y a Yonan. Y bueno, a mí, sinceramente, me da igual quién se salve, estoy entre Alma, a Raph y Yonan, de los tres meses indiferentes, pero aprovecho esta situación para decir que, por favor, el otro día se dio... Ojito con lo que va a decir, que aquí le doy la razón 100% a Marta Peñate. Otra cosa que la invitación y eso le pueda sobrar, ¿no? Pues ella así, le gusta ser chorrada. Y entiendo la queja un poco de la defensora, aunque tampoco es para tanto, sí, tampoco es para tanto, ¿vale? Cuando dice vikingo, pin, pin. Pero sí que es verdad que lo que va a decir ahora es estar atentos, por favor, que lleva toda la razón. Una situación súper incómoda en la que Diego fue cómplice, se quedó callado, así que, por favor, tenemos la oportunidad de mandar al vikingo a su casa. Vale, es lo que os digo. El otro día, Diego, o sea, al final se demostró, se sabía que tanto Raquel Aria como Diego se enteraron de lo que había pasado con Arraf. Fue cómplice y no hablaron. Esas cosas me parecen feas. Tú puedes tener un conflicto con Diego, todo lo que tú quieras. Diego con Arraf, perdón. No, puedes tener un conflicto y todo lo que tú quieras, pero dejar desamparado a una persona que en teoría no había prueba, aunque ya luego sacaron las imágenes y ya luego se sabe que tú sabías lo que había dicho Yaisa de maricona y tal. Y tú quedártelo callado, eso es de ser injusto. O sea, eso no se lo deseo yo a nadie. Es decir, por muy mal que tú te lleves con alguien, siempre cuando la verdad impera y tú has visto algo injusto, tú no puedes proteger a la persona que está infringiendo algo, ¿no? Un acto. Entonces, creo que ahí estuvo muy mal y entiendo, y entiendo que sea Diego el que se vaya afuera en los deseos de Marta Peñate y en el de muchos, ¿no? Espero que eso sea como una especie de penalización. Hay que darles un nombre así. Y para decir eso tienes que hacer riéndote. Es que, de verdad, yo... Ah, el otro día te molesta que yo me ría y no sé tu amigo se cae la boca cuando pasa, ¿qué pasa? Guau, brutal, brutal, Zasca, ¿eh? Dice, te molesta que yo haga así, pero que tu amigo deje en pañales a una persona que está necesitando su ayuda y mienta, ¿no? Y sea cómplice. Deja un poquito hablar a la gente también, ¿vale, cariño? Que aquí está Ciudad de Día, si yo no, reina, relaja, mira. Cuéntame más. Cuando Adara ha hecho en el programa, el otro día le ha dicho, mira puñitos nadando esas burlas, no se sacan, no se opinan. No, perdona, sí se saca porque yo lo he visto. Entonces, opina una cosa. ¿Acabamos supervivientes y ya le vamos a Adara por ganadora? No, ya que estamos así. Pero yo en ningún momento he dicho Adara ganadora. Lo único que quiero es que echen a Diego. Sí, sí, no, totalmente. Lo único que está diciendo es que echen a Diego por la actitud que tuvo el otro día, sobre todo, ¿no? Pero no le hagas burla, guau. Y bueno, la amiga lo que dice es que no le haga burla. No sé, tampoco, no sé, no sé, tampoco lo veo tan mal. No sé, se dedica a los voceos, pues bueno, o al keep voceo, como se llame, pues bueno, tampoco ha hecho nada del otro mundo. Hay manera de decirlo. Oye, es que es de verdad, ¿eh? Pero una que ahora no te he escuchado, así que te doy la oportunidad de repetir. Hay manera de decirlo, hay manera de decirlo. Eso no me hace gracia. A mí tampoco me hace gracia que conmigo se callan de ciertas situaciones. Y ya está. Andrea, hemos ensalzado otros concursantes como Jonan, como Arraf, que están teniendo un buen comportamiento. Pero si Diego se ha confundido, aunque sea su defensor, ahora no tienes que defender todo lo que haga. Defiendo... Totalmente, porque es que se está fijando más en el detalle de los puños, pero no está entrando a debatir lo que le está diciendo Marta Peñate y ahora Alexia Rivas. No está entrando a debatir eso. Oye, que es que Diego aquí lo hizo mal. Oye, entendemos que los defensores en muchas ocasiones dicen, ostras, esto es indefendible. Y no pasa nada. Y tú no lo tienes que defender todo porque seas la defensora. Tú puedes decir, es verdad que haya patinado, pero bueno, hay que entender. Y ya lo puedes excusar con otras cosas, mascarándolo, ¿no? Pero está cansado porque a lo mejor, bueno, pues está por el cual. Y te puedes inventar mil excusas, ¿no? En fin. No todo porque es para eso, cojo, me siento como tú, como colaboradora y critico a todo el mundo. Es que a Diego se lo le defiendo yo, ¿lo entiendes? Pero puedes asumir lo que haces a día de hoy. Eso precisamente que haces es un error. Me gustaría a mí verte aquí, sentada aquí y poder defender lo indefendible a veces. Y poder defender lo indefendible a veces. Pero es que eso es lo que te están pidiendo. Que una cosa es que seas la defensora. Es que no se está enterando de lo que le está queriendo decir. El ser defensora no significa defender lo indefendible. Significa que, oye, es verdad, haya estado mal. Pero mira, si la propia Raquel Boyo en alguna ocasión ha dicho. Ahí han estado mal los dos. A Raf y mi hijo. Los dos han discutido demasiado. A los dos se le han ido un poco de las manos. Lo ha reconocido. A ver, lo obvio hay que reconocerlo. Sí, es verdad, ahí estuvo mal. Pero bueno, a lo mejor no se enteró bien. No ha querido meter la pata o no ha querido meterse en el fango. Bueno, ya sabéis que no se lleva bien con él. Y a lo mejor ha preferido no comentar nada. Yo qué sé, lo puedes enmascarar de mil maneras. Pero lo que no puedes hacer es tapar el sol con un dedo. Es que no. Me gustaría verte. Carmen, por favor. El defensor está para decir las cosas buenas y las malas. En el momento que todo os parece bien, metéis la pata y ponéis el público en contra. Claro, claro, claro. Y ya llega un punto que no te crees al defensor. Llega un punto que ya no te crees al defensor porque como lo defiendes todo, ya dices, ¿sabes? Es que hay veces que vas a llevar razón y tampoco te van a creer. Es indefendible lo que ha hecho Diego. Indefendible. Y tú sigues defendiéndolo. No se puede defender lo que todos hemos visto. Pero es que no se entera. Que ser su defensor no significa que lo tengas que defender todo. Hay cosas que son defendibles y hay cosas que no son defendibles. En ningún momento te he escuchado decir, oye, se ha equivocado. Es que es verdad. Oye, hay veces que los colaboradores, o sea, en este caso los defensores, dicen, sí, sí, ahí mi amigo, mi hijo, mi primo, se ha confundido y yo creo que se ha perdido un poco porque, bueno, ha faltado alimento, no se lleva bien con él y a lo mejor pues ahí se la ha querido devolver un poco. Pero hay que entender que también él, así, algo así, pero defender lo indefendible, como ella misma acaba de decir, es absurdo. Es que entonces no vaya. O sea, eso no es ser defensora. Eso es ser hooligan. Y para ser hooligan, al final, la gente te está viendo como defensora y está viendo que le estás perjudicando más que beneficiando porque ven que estás defendiendo lo indefendible y que ya el día que defiendas algo que sí sea defendible, ya no te van a creer. Ya no te van a creer, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.